Paña Andrea Lovato, gerente de comunicación de negocios de Google México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos saber, André, qué buscamos en este año en Google. Cuéntanos. Hay categorías y son bastante amplias. Precisamente. Te vengo a contar qué es lo que está buscando México, qué es lo que buscan los mexicanos en el buscador de Google durante todo el 2016. Entonces, vamos a empezar con los términos con mayor tendencia en general. Lo número uno es Pokémon GO. Dos Juegos Olímpicos de Río. Tres, Juan Gabriel. Cuatro, elecciones de Estados Unidos. Cinco, Slythera I.O., que es un videojuego. Seis, Eurocopa. Siete, Copa América. Ocho, Deadpool. Nueve, iPhone. Y diez, Donald Trump. Wow. Las categorías que tienes en estas listas van desde música, deportes, personalidades, noticias del día, series. ¿Qué te parece si empezamos con música? Música. Los músicos que más se buscaron en México fueron uno, Roger Waters. Dos, Bob Dylan. Tres, Ozuna. Cuatro, Adex y Now. Cinco, Twenty One Pilots. Seis, Kesha. Siete, Mon Laferte. Ocho, Los Plebes del Rancho. Nueve, Alan Walker. Y diez, Pearl Jam. Hay algunos que no me suenan, pero los voy a buscar este año. Antes de que termine. Deportes. Deportes. Este año separamos dos categorías, ya que fueron las Olimpiadas. Entonces, hicimos una búsqueda, una categoría para todos los términos que tuvieron que ver con Olimpiadas. Y uno como deportes. Es importante. En México, las búsquedas de deporte son impresionantemente grandes. A comparación con otros países. Con otros países, sí. Las tendencias que más salieron este año fueron, en cuanto a Juegos Olímpicos, medallero olímpico, Michael Phelps, Alexa Moreno, Simone Biles, Paola Espinosa, Winifer Fernández, Romel Pacheco, Juan Carlos Osorio, Misael Rodríguez e Ingrid de Oliveira. Que dieron de qué hablar, podríamos decirlo, este año. Y quisimos meternos de chismosos. ¿Personalidades? De personalidades. Aquí, el número uno fue Donald Trump, por eso está también en la lista principal. Dos, Kate del Castillo. Tres, El Chapo. Cuatro, Marco Robbie. Cinco, Hillary Clinton. Seis, Sean Penn. Siete, Fernando del Solar. Ocho, Melania Trump. Nueve, Marion Cotillard. Y diez, Tom Hiddleston. Ese es el orden de mayor a menor. Donald Trump ganó en esta categoría. Se llevó las búsquedas en todo el mundo. En todos los países de Latinoamérica quedó hasta arriba. ¿Qué noticias nos impactaron más este año? Lo que más buscamos este año fueron las elecciones de Estados Unidos. Dos, El Chapo. Tres, El Brexit. Cuatro, Zika. Cinco, Panama Papers. Seis, Salario Mínimo 2016. Siete, Hoy no Circula. Ocho, Terremoto en Ecuador. Nueve, Francia. Y diez, Orlando. Las elecciones de Estados Unidos sin duda marcaron. Apoderaron. Series. Series. Aquí, la número uno en México, El Señor de los Cielos. Dos, Dragon Ball Super. Tres, Soy Luna. Cuatro, Stranger Things. Cinco, The Walking Dead. Seis, Yo Soy Frankie. Siete, Hasta que te conocí. Ocho, Luke Cage. Nueve, Mil Maneras de Morir. Y diez, Ladybug. Sí, aquí hay de todo. Para niños, para grandes. Y simplemente pones el nombre por curiosidad a buscarle más información. Exactamente. Esto se refiere a que la gente entró a Google, al buscador, realizó esta búsqueda. Y la gran masa de todo lo que se buscó es este resumen que traemos aquí. Y los 15 años de Rubi todavía no se reflejan. Lo que pasa es que las búsquedas se realizan durante todo el año. Entonces, por ejemplo, Trump. Bueno, acaba de pasar. Exactamente. Trump que estuvo en las noticias todo el año, pues obviamente se buscó de enero a ahora. Y los 15 de Rubi llevan poco tiempo sonando. Muy fuerte, pero poco. Exactamente. Poco tiempo. Y bueno, me imagino que en las próximas semanas las búsquedas serían relacionadas, regalos de Navidad, quizá, lugares para pasar Año Nuevo, cenas. Es que es diferente la tendencia que es el pico de búsqueda a las búsquedas más realizadas. Por ejemplo, todos los años se realizan búsquedas como qué es el CURP o qué es el RFC. Dependiendo de la época en el año. Exactamente. Pero como esas búsquedas siempre se hacen y son muchas, lo que sacamos aquí es la tendencia, que quiere decir que en el periodo de un año tuvieron ese pico que subió y por eso hizo que reflejara lo que pasó en el año. Bueno, entonces esas búsquedas como se hacen pues cada temporada no suben a ese pico como estas que ya de estar abajo pues se hizo durante todo el año esta búsqueda y subió, sino que esas son cíclicas. Entonces ya mantienen un volumen de búsquedas pues permanente durante estos. Que prácticamente estas serían como noticias, ya sea de cultura, de espectáculos, de deportes. Son los hechos que marcaron al 2016 en nuestro país. De qué estábamos hablando, qué estaba sonando, qué era lo que la gente estaba diciendo. Entonces es un muy buen reflejo de, el número uno por ejemplo es Pokémon Go. Fue una noticia aquí y en muchos lugares que se apoderó de todos los medios. Todo el mundo estaba hablando de eso. Entonces da esa radiografía o como decimos a veces como es, es la cápsula del tiempo que va guardando todo lo que representó este año. Bueno, en el caso de Pokémon en algún momento yo escuchaba hablar a la gente, no sabía mucho de qué se trataba. Sí me metí a Google. A ver, ¿qué es eso? Exactamente. Y eso es lo que mucha gente hizo. También hay unas listas que son, que llaman mucho la atención, que es el qué y el cómo. La gente se mete a Google a buscar qué es o cómo se hace. Entonces lo que más dentro de él. Yo soy una de esas. Exacto. Entonces lo que más se buscó del qué fue, qué es el Brexit, qué carros no circulan hoy, qué es Zika, qué es Pokémon GO, qué es SimSimi, qué pasa si gana Trump, qué se celebra el 12 de octubre, qué es Panama Papers, qué es golpe de Estado y qué es la reforma educativa. Entonces esas fueron las preguntas que más nos hicimos. Porque yo hice todas. Sí, este, el Zika lleva ya un rato, pero pues la gente se sigue preguntando. Vuelve a entrar aquí Pokémon GO porque la gente quería jugar. ¿Qué diferencia hay si le pones Zika a qué es Zika? Que específicamente para el qué lo buscamos con ese término. Si le pones Zika te lleva a una nota tal vez muy general. Esa Zika que entró en las, como en las noticias de mayor tendencia, pues es como otro, o el término de búsqueda. Como lo que nosotros sanqueamos es justo eso, el término es distinto si, por ejemplo, buscaban la, si tú buscas este Panama Papers, no es lo mismo que quieras saber la noticia, qué es Panama Papers o el Chapo, ¿no? Este, digamos que eres de otro país, pues tal vez buscas qué es el Chapo, si oyes que está en las noticias. Entonces, es la manera de buscar. Y el otro era el cómo. El cómo. El número uno fue cómo descargar Pokémon GO. Dos, cómo van las elecciones en Estados Unidos. Tres, cómo cambiar la contrasella del modem. Cuatro, cómo murió Juan Gabriel. Cinco, cómo programar la televisión. Seis, cómo funciona Uber. Siete, cómo afecta el Brexit a México. Ocho, cómo armar un Rubo Cubics. Nueve, cómo murió Renato López. Y diez, cómo murió Mario Almada. El del cubo está difícil que te lo expliquen en Google, ¿no? Pero seguramente hay personas que querrán armarlo y que tomarán el tiempo de, porque además esto también te puede direccionar a un video de YouTube. Entonces, es más fácil si ya lo buscaste en Google o que te vaya diciendo paso a paso o que te mande a YouTube y ya veas en un video este desafío de cómo armar un. Estamos hablando de lo que nosotros buscamos, pero esa parte, ¿cómo funciona esa parte de las respuestas de quienes hacen estas respuestas que nosotros encontramos? Bueno, los tutoriales que ahora están muy de moda en YouTube han tenido un crecimiento enorme. Ya YouTube es una plataforma, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo, ¿no? El número uno es Google. Y tú puedes encontrar ya la cantidad de instrucciones, indicaciones de todo lo que necesites. Y esto ha crecido muchísimo porque ya no te lo está diciendo nada más alguien desde arriba, ¿no? Que te da una manera de hacerlo, sino que me quiero peinar, encuentro 45 maneras, corto, largo, rápido. Pero hay alguien que dice voy a dar el tip de como peinarse y alguien va a preguntar cómo hacerlo. Aquí está. Todo. Cómo cortar una pierna de jamón serrano, cómo hacer chilaquiles, cómo hacer pan de muerto. Cómo cambiar una llanta. Y puedes encontrar desde lo más sencillo y que seduce mucho en los hombres, cómo hacer el nudo de la corbata, por ejemplo, hasta el pan de muerto artesanal que quede perfectamente la receta de cómo hacerlo, ¿no? Entonces está para todos los niveles de dificultad. Todos los temas que puedas pensar están ahí. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto como siempre tenerte Andrea Lobato de Google México. Hacemos una pausa al regresar.